Y en el caso nuevamente, bueno, de Monterrey, su calendario, ¿cómo quedaría en general ya para esta campaña? Ya vimos que es en la jornada 5 o 10 de agosto el clásico, clásico número 100, pero ¿cómo quedaría el resto de los partidos? Porque queremos ver cómo es con Cruz Azul, cuándo es con América y también pues con una rivalidad que ya tenemos ahí por ahí marcada frente al equipo. Por decir uno, el caso de Santos, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos viendo que Rayados iniciaría la temporada de visitante ante el subcampeón del fútbol mexicano y el campeón de la Copa, que ahora va a jugar también la Conca Champions, no va a estar participando en la Copa MX. Cruz Azul en la jornada 1, estamos hablando que esto sería el 20 de julio y bueno, después inaugura su temporada contra el Puebla. Rayados recibe al Puebla, sería la siguiente semana. Después tiene visita a Querétaro, un Querétaro que se levantó entre los muertos. Compraron aquella franquicia, total... Como que ya sabían hoy, dijeron, no, pues acabo vamos a comprar y vamos a esperar a quién... Quién asciende y ahí lo compramos. Y Monterrey visita Querétaro en la 3, después viene Toluca y como ya veíamos en la fecha 5, el clásico en el estadio universitario. Son las primeras 5 jornadas de Monterrey. En la jornada 6 recibe al Tijuana, que es también una incógnita, quién va a ser el técnico, a quién va a soltar mañana, a quién va a contratar, si se va a desarmar este equipo que aparentemente se gestó muy bien de las manos de Antonio Mohamed. Vamos a ver cómo viene el equipo de Tijuana y después sale a la Plaza de León, que se le ha complicado a Rayados en los últimos años. Bueno, no ha estado León mucho tiempo en la primera división, pero cuando fue allá, si se le complicó algo, sale Rayados en la jornada 7. Después viene Atlas, otro Atlas que hay que ver cómo se va a rearmar. Ya lo platicaremos ahorita, más adelante, la situación que se pone caliente con Omar Bravo. Cumple o no cumple los seis meses de contrato que le quedan con los rojinegros. Bueno, ese es el próximo rival de Rayados en la fecha 8. Y después visitan otra vez el Azteca, otra vez al América, un estadio que se les ha complicado. Y recordemos que hace un par de torneos no ganan, sin contar cuando por allá avanzaron en las finales en la liguilla. Y después en la fecha 10 viene el Pachuca, señor. El Pachuca, que bueno, también sería la visita de Walter Ayoví, que está prácticamente vestido de Tuzo para la próxima temporada y unas temporadas más. Después el Morelia en la jornada número 11 va a estar Rayados allá en Morelia. Y después en la jornada 12 recibe al equipo de los Pumas. Los Pumas y luego Monterrey vuelve a salir, va a tener dos salidas consecutivas. Primero frente al Atlante, un Atlante también que está buscando nuevamente buscar y ser protagonista después de lo que pasó con su amigo Daniel Guzmán. Y luego viene lo que le comentaba con los Santos Laguna. En la fecha 14 se mete nuevamente a la casa del equipo de la comarca. El nuevo Chiapas, porque ya no son jaguares, estará viniendo en la jornada número 15 también. Y después pues iremos al puerto, señor Ledesma. Allá por la jornada 16 tendremos que transmitir desde allá, a ver si el señor Prueba nos escucha. Y Rayados va a Veracruz y cierran ante la Chivas. Parece que buen partido para el último encuentro de la temporada. Ahí está el calendario del equipo del Monterrey. Y行 Sister R Place. Y行ases del equipo del equipo del equipo del proceso del equipo del equipo del equipo del equipo del campeonato.